Un torrente alegre, sentimental, melancólico, de mucha garganta y mente, aquí está, el bim-bim de Mamoní, Agustín Saboniego, ¿cómo lo ve? Gracias, gracias, buen chapeado, mi mano. ¿Qué le pasa, mano? Pase, pase por ahí. ¡Víctor Salazar, Tania Navarro! Ese es Víctor Salazar, mi hermano, felicidades, eso es patria, hermano, y salud también, está totalmente en la aire, hermano, lo felicito. Amarra bajó, 150, le iba. ¡A ver, hermano! ¡Jugo Hernández, mi hermano! ¡Déjate José Hernández! Vamos a ver si podemos cantar torrenta Llegar a los pidieron Mi padrino Calimba Tibieso Que ya canceló mi honorario Me está dando los dos quintales y medio Gracias Calimba Ya sé que no nos los ganamos Pero bueno Menos Dios Música Oiga la cholita galerana Para el rancho me la voy a llevar Oiga la cholita galerana Para el rancho me la voy a llevar Guayombe Guayombe Una flor En el plácido jardín Porque le cantó el bim bim Cierta décima de amor Suspétalo con rubor Le subía de las raíces Sintiéndolos más felices Momento de su existencia Y un néctar de rara esencia Le subía de las raíces Y un néctar de rara esencia Y un néctar de rara esencia Que bien hombre Visto Salazar Dani Navarro Muchachos Esa guitarra Que bien Que bien Cuidado Cuida Cuidado 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 No me toque Caballero Cuidado Que no cena Mañana Música Mi gala morena bella, mañana me voy con ella Mi gala mujer bonita, yo me voy, me voy mañana Mi gala morena bella, yo me voy para la montaña Póngalo allá, póngalo allá, no me estoy tocando caballero Hácelo usted dos veces Calvague sobre la aurora, otro manso con destello Y observaba los bellos rayos del sol cada hora La luna fue a gran señora y los de plata tejía Y cuando vio que venía el sol con su intensidad Escondió con gran maldad la belleza que exhibía La belleza que exhibía ¡Vamos, guitarra! ¡Same más arriba! ¡Arriba, qué lindo! ¡Gracias! 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 Se enamoraba un gorrión Del amor cuando merece Porque nace como crece Con toda su condición En los marcos de la acción Marcaba clarividencia Donde decía que existencia Unión desde la rotura Que da en curso la cultura De la vida y la existencia ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Ay, amé! ¡Ven con Salazar, Tani Navarro! ¡Ay, mi hermano Nelson Guerra! ¡Saludos, mi hermano! ¡Ya lo profundo de Jatín! ¡Nelson Guerra! ¡Alguien! ¡Aquí está! ¡Ven con Salazar! ¡Qué vendors! ¡Ven con Salazar! ¡Ven con Salazar! Licenciada Rosa Castillo, saludo. ¡Vamos, vamos! ¡Chora Hernández! La candida flor sentía que otras flores la envidiaba porque el bimbi le cantaba tan hermosa melodía. Saboreaba la alegría y el cali rebosante sin saber en un instante de amor didilo y de miel que el perfume de su piel era mucho más fragante. Oiga, la morena bella, mañana me voy con ella. Oiga, la mujer bonita, yo me voy para la montaña. Oiga, la mujer bonita, yo me voy para la montaña. Oiga, la mujer bonita, yo me voy para la montaña. Arriba, ahí está Ramay y Vega Sábado Carnaval Oye, ya me estaba asustando David Banda con el pronóstico Del examen que le hicieron a usted Miren Esto vivo es por obra Del Espíritu Santo Va levantando la bruma Lentamente el pelo impuesto Dejando observar con esto En las aves blancas ¡Pum! A esta belleza se suma El ping-ping en su albedrío Siento en la quebrada frío En su corriente en la orilla Siento el fresco en mi mejilla Perfumada de rocío Perfumada de rocío ¡Vamos, guitarra arriba! ¡Ay, ay, 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 moremo! Ay, 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 mi vida, oiga la patria querida y es de morirme por ella Esa muchacha está enamorada y no lo sabe ni su papá Esa muchacha está enamorada y no lo sabe ni su papá ¡Arrigo! Del libro más soñador Era como un libro abierto, del libro más soñador Para cantarle a la flor, nacida en un mundo cierto Luego viaja al aeropuerto, sin rumbo y sin dirección Se va en su embarcación, viajando en alta mar Para muy lejos llegar, en busca de su ilusión ¡Vamos, gallita! ¡Qué belleza, compadre! ¡Vamos! ¡Guitarra! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Jerónimo Sánchez Hermano Oiga la mujer bonita, mañana me voy con ella Guitarra, dame un consuelo, porque yo me voy mañana Yo, oh, 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 oh Al creer que estaba sola, se quitó el pudico mando Mostrando como hace encanto, su dedicada corona Una transparente ariola Se divulgó alrededor De la enamorada flor Prodigándole un abrazo Y en el umbral del ocaso Siguió trinando el cantor Yo, oh, oh, oh ¡Qué bien, qué bien, guitarra, hombre! ¡Qué belleza! ¡Arriba los muchachos! ¡Devi Banda, 20 de junio, compadre! ¡Ajá! ¡No volteamos la gotarra! ¡No me busques, Agustín Samaniego, por favor! ¡Porque no voy yo! Hoy en la fiesta mía, 24 de noviembre, allá en la asombrosa, domingo Cantanera, Agustín Samaniego, Checo Fría La noche, la melodía de Alexander Odeña Guitarra de Víctor Salazar, Rubén Caterón, hombre Todos mis amigos están invitados, domingo 24 de noviembre La asombrosa Margarita de Chepo Si no volteando, va a tocarla Ahí A ver si es que Agustín va A ver, no vaya, para que vea Oiga, la morena bella Mañana me voy con ella Oiga, la mujer bonita Yo me voy pa' la montaña Oiga, la morena bella Yo me voy pa' la montaña Cascada de lluvia fina Cascada de lluvia fina Son las gotas del rocío Corren el libre albedrío Mientras el sol la ilumina Ya la mañana termina Dando pasos tambaleantes Y el bimbil calopante De la aurora se hace lento Me doy cuenta en el momento Me imaginaba un instante Me imaginaba un instante ¡Vamos, muchachos, arriba! ¡Vamos, muchachos, arriba! Ay, 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 moreno Guitarra del alma mía Guitarra de final mía Por ti yo me estoy muriendo Esa muchacha está enamorada Y no lo sabe ni su papá Esa muchacha está enamorada Y no lo sabe ni su papá A la flor acariciaba A la flor acariciaba Lamentando aquel gorrión Dándole su corazón Y así la acariciaba Su canto ártico le daba Como toda una azucena Llevando la piel morena Para muy lejos llegar Y poderla conquistar Y desagordar sus penas Al mejor estilo De la cantadera en Panamá Gallita Murillo Oscar Ramos Agustín Sebastián Venga Salazar El mensaje Feliz De Navarro En la fiesta De Pablo Chávez Y la chica En la portada Van y esperen Y esta noche viene Daniel Otega Y los pequeños montañeros Llegamos por cortesía De Salo Bariani Póximo 4 de noviembre El torno del Guadalbano Genaro Camaño Oscar Ramos Y en la noche Chico Infanto El niño Roja Es el Tercer Al cuarto Diversario De Asado Daniel y Jesse Y Daris Nel Día Les invita Compadre Rodrigo Carrasco Próximo 13 de julio 2020 Dígame compadre Pablo Chávez A ver llegar por acá Moncho Moncho Vergara Les damos la bienvenida Ok Ok Damas y caballeros El aplauso de los muchachos ahí Se lo tiene bien merecido Cantaba por acá Usted profesor Agustín Samaniego Jesús Crespo Les seguía La reina Derecho reservado Usted